Gracias Ana Lucía, si es pendiente de la información del tiempo, la primera tormenta invernal de la temporada y el poderoso frente frío número 12 ya dejaron de afectar a la República Mexicana, pero ahora podemos ver cómo está llegando al frente el número 13 hacia el norte de nuestro país. No viene tan poderoso como lo vino el 12, que sí generó condiciones adversas en el norte del país, con baja de temperatura, lluvias de agua neve, inclusive con marejadas. Y bueno, pues las precipitaciones para hoy se esperan principalmente en Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, si debemos de considerar que tenemos un proceso de formación, un fenómeno en proceso de formación frente a las costas de Jalisco. Y es que la temporada de huracanes aún no termina, concluye hasta el 30 de noviembre y aún se puede desarrollar del lado del Pacífico ese fenómeno tal vez en una depresión o bien en una tormenta. Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas con los vientos más poderosos y las temperaturas siguen frías en el norte del país, a pesar de que el frente ya se fue, pues ya está llegando otro, el cual estará generando heladas inclusive en el norte de la República Mexicana. Hoy en Tijuana el cielo soleado con 21, Mexicali 31 grados, Juárez de nueva cuenta de 100 de sus termómetros a los 17, Monterrey ya poco a poco empieza a subir las temperaturas luego de muchísimo frío. Para hoy 20 grados, tiempo seco en Saltillo, en Zacatecas, en San Luis Potosí y también condiciones secas se esperan en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, 23 grados. Para hoy, Puerto Vallarta, nublados parciales y va a llover, hoy sí va a llover en el centro del país, aumenta probabilidad de lluvia en Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, Cuernavaca. En la Ciudad de México también tenemos 40% de probabilidad de lluvia a partir de las 5 de la tarde. El sur del país es el más lluvioso de toda la República Mexicana, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas va a ser el caso justamente de Villahermosa también, de Campeche, Mérida. Ya amanecieron con tiempo lluvioso en Cancún, Cozumel y Chetumal y pueden continuar las lluvias. Ahí tenemos la probabilidad de lluvia hoy para la Ciudad de México a partir de las 5 de la tarde de 40%, pero ya para las 7 de la noche es de un 60%. Para mañana también estamos esperando que sigan las lluvias, las temperaturas al amanecer 10 a 11 grados aproximadamente, para mañana 21 grados el sábado, habrá tiempo más seco y de nueva cuenta el domingo. Esperemos precipitaciones, 40% probabilidad de lluvia para el domingo. Continuamos. ¡Gracias!